¿Qué pasa gente? Soy yo Sargento Escrita93, bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, aquí os traigo el análisis de Days Gone, que es el último, bueno, el último, sí, es el último gran título de Sony hasta la fecha y el primer gran lanzamiento de Sony en este 2019, ¿no? Bueno, vamos a empezar por cosas buenas que tenga el juego. A ver, yo creo que una de las cosas que tiene el juego muy buenas es el doblaje, creo que tiene un doblaje excelente, tan bueno como los Uncharted o God of War. El doblaje principalmente, bueno, recae sobre Claudio Serrano, como ya sabréis, que es el actor que pone voz a Deacon Seth John. Bueno, me pareció todo un acierto, la verdad, no pensaba si iba a quedar muy bien la voz de Claudio Serrano en un personaje tan joven, la verdad, y me gustó, me gustó. Otro aspecto positivo del videojuego diría que es el tema de la ambientación. Creo que tiene una ambientación bien recreada, tiene un paisaje, un mapeado bastante, bueno, en su medida, extenso. Bien es cierto que es algo inferior a lo que, por ejemplo, pudimos ver en el trabajo de Guerrilla Games con Horizon Zero Dawn. Y, bueno, tiene un mapeado, bueno, que quizá hubiese estado mejor que no fuera tan extenso, pero bueno, entiendo que esto sucediese porque, bueno, obviamente, el papel o el segundo, el codo, joder, no sé hablar ahora, el coprotagonista del videojuego, en este caso, es la moto. Entonces, pues, considero que, bueno, tiene bastante sentido que le hayan querido meter ese aspecto al videojuego. Como ya nos recordaba hace casi cuatro años, Otra cosa así buena que tiene, bueno, tiene ciertas animaciones que sí se salvan, tiene ciertas animaciones que sí se salvan, tiene un arsenal, bueno, aceptable para mi gusto, es aceptable, no tiene pocas armas, es un arsenal normal. Y, bueno, quizá me hubiese gustado, que, bueno, eso ya lo diré en aspectos negativos, pero quizá sí me hubiese gustado que se pudiese personalizar dichas armas, ¿no? Que, por ejemplo, se te atascasen o se te deteriorasen, ¿no? Para darle un grado más simulador, más realista al videojuego, ¿no? Algo más positivo, bueno, hay momentos en los que vas a visitar la tumba o lápida de tu novia, Sara, que es la novia de Deacon, y, bueno, tiene cierto momento emotivo, que, bueno, que a mí, sí, la verdad, sí me gustó, tal, se va a visitarla ahí y empieza a hablar con ella, tal, me gusta, está bien, como que tiene bastante corazón el argumento del videojuego. También el personaje, aunque no es que tenga demasiado carisma Deacon, pero es un personaje que lo ha pasado mal, está jodido, obviamente, porque, bueno, el amor de su vida se ha ido, bueno, está presumiblemente está muerta. Tampoco voy a hacer spoiler. Y, bueno, la humanidad sigue en una espiral decreciente de violencia y de, no sé, de deshumanización, diría yo, ¿no? Es decir, el mundo se ha ido a la mierda y la gente aún así se sigue matando, siguen saqueando por ahí, no se tiene respeto por nadie, tu vida, la verdad que no vale una mierda. Y luego, efectivamente, como dice la portada, el mundo contra ti, tiene esa... Sí te da esa sensación de que... Obviamente, no es como Metroid, pero sí que te da la sensación de que lo tienes que hacer todo tú. Y si quieres que las cosas salgan bien, pues apenas puedes confiar en ningún personaje y tienes que hacerlo todo tú. Bien, y yo creo que ya vamos a pasar a los puntos, a los aspectos, valores negativos que tiene esta entrega, ¿no? De Sony Benestudio, de Sony Benestudio. Bueno, lo primero, yo diría que lo primero es esa prolongación, dilatar esa duración de manera artificial en el videojuego. Es un videojuego que yo, por ejemplo, a ver, pasármelo, pasármelo, no me lo he pasado, pero he echado, le habré echado, yo diría que cerca de 13 horas o así, y he hecho muchísimas misiones, y son misiones que se repiten, o sea, el esquema de misiones y tal se repite bastante. Bueno, lo que iba a decir, se alarga demasiado el tema de la duración. Considero que es un juego que sí, efectivamente, se estima que tiene una duración de entre, de unas 40 horas o así, pero yo creo que si pasas, o sea, si haces un par de misiones o tres, y las demás que son repeticiones de estas, bueno, pues el juego viene a durar, yo diría que unas 30 y poco horas, una duración bastante aceptable, bastante larga, la verdad, pero pienso que se ha alargado demasiado el tema del videojuego. Luego lo segundo, creo que la inteligencia artificial es muy deficiente, muy deficiente. Yo me lo estoy jugando en difícil, y es que la IA no mejora. O sea, es que de hecho, las siete actualizaciones, creo que tiene ahora mismo, que lo estoy grabando, solo sirven para corregir errores. Corregir errores y errores de localización o algo así, y bueno, y las dos actualizaciones primeras, pues sirvieron para, para corregir glitches, craseos, había gente que le tiraba al menú de, de Playstation, y bueno, le pasaba reiteradamente. A mí no me ha pasado bien, es cierto que yo ya, cuando yo le compré el, este viernes pasado, no, el anterior, creo que fue, sí, el anterior, ya había tres actualizaciones. Entonces, bueno, pues no he tenido, si he tenido algún que otro bug, si he tenido algún que otro bug, por ejemplo, si me que la moto se ha quedado encallada en el, en un puerto, ¿no?, sobre tablas de madera, intentaba sacarla y no podía, no podía, y bueno, pues tenía que cargar otra partida. Las animaciones, por ejemplo, de la recarga de las armas son esencialmente las mismas, con las pistolas, hace así con el arma, le mete el cargador, y luego con la, con las armas principales, excepto escopetas, mueve así el arma, ¿no?, es como que la mueve así, le mete el cargador y tira así, ¿no? Son unas animaciones un tanto pobres. Bien, es cierto que esto, por ejemplo, se solventó con el tema de, de las ejecuciones, cuerpo a cuerpo, sobre todo en sigilo, tiene como cinco, cinco o seis distintas que están bastante bien. Algunas más crudas que otras, luego hay algunos finishers con armas cuerpo a cuerpo que no están mal, no es que sea de lo mejorcito, pues hemos visto mejores ejecuciones, pero bueno, bueno, son normales. Normales que, bueno, para un exclusivo, pues son mediocres, son malas. Cuando digo normales, en un exclusivo suelen ser normales tirando a malas, a pobres, a animaciones muy pobres. Otro aspecto que tiene negativo es que bebe de ciertos videojuegos y se le nota mucho. No tiene, sí es verdad que tiene, tiene su toque, su ambientación y tal, que ya he dicho que está bastante bien, bastante bien lograda, pero en cuanto a esquema de juego, de gameplay, por ejemplo, yo me he fijado, no sé si os acordaréis, que el tema de las misiones, que se llaman historias, en inglés creo que era storylines, están muy clasificadas, tienen su color, tienen un iconito, porque cada misión es un icono, y tienen un color. Y la tipografía, o sea, lo que es la letra, me recordó muchísimo, e irremediablemente, a Mafia 3. Y eso lo vi cuando revistas como Vandal, Mary Station, 3D Juegos, estaban haciendo gameplays, directos y tal, para que la gente lo viese antes de reservarse el juego, y la tipografía me recordó con muchísima Mafia. El tema de la rueda de armas, cuando seleccionas, cuando le das al L1 y se te abre el menú radial de armas y objetos arrojadizos, joder, y botiquines y demás, me recordó mucho a Max Payne 3, y demás. Porque cuando abres el menú radial de armas, se ralentiza, el juego va despacio. Obviamente para que te dé tiempo a craftear, a construir, ya que sé, un bate de béisbol con pinchos, a craftear, a construir, a crear explosivos, botiquines, a ponerle silenciadores a las armas, que los silenciadores son filtros de aceite, creo, de coches, son así como cilíndricos, parecen latas de refrescos. Y se les incorpora en el cañón del arma y bueno, se van desgastando. Esto de los silenciadores me ha gustado, que se desgasta el silenciador, era como en los Metal Gear, que en el Metal Gear Circo, que se desgasta el silenciador y eso me gustó. Otra cosa con respecto a las armas, me hubiese gustado que se hubiesen, yo que sé, deteriorado, atascado, que las puedas pintar, que le puedas poner accesorios, que le puedas poner un asa delantera para que no tenga tanto retroceso el arma, porque disparar a la cabeza no es difícil, pero tampoco es fácil y mucho, y se debe esto al retroceso de las armas, no puedes, realmente no puedes mejorarlas, yo creo que no, yo no he podido mejorar ningún arma, lo único que puedes, comprarle silenciador y creo que le podías poner cargadores grandes a ciertas armas, que son de nivel militar, porque está el nivel, el nivel que es, bueno, que es el 1 que está hecho una mierda, el 2 que es de calidad normal y luego está el 3 que es de calidad militar, esto me ha recordado mucho también al tema de Far Cry New Dawn, esto ya lo vimos en Far Cry New Dawn, cuando se lanzó, allá por febrero, pues ya os digo, el tema de las misiones y tal me recordó muchísimo a Mafia 3, el tema de las armas, del menú radial me recordó muchísimo a Max Payne, el tiempo bala este de concentración también me recordó mucho a Max Payne, luego tienes las inyecciones estas de enero que te las inyectas y pueden mejorar salud, la barra de resistencia y luego la barra de concentración que es el tiempo bala, sería el bullet time en Max Payne. ¿Sientes que eres un recadero? en el videojuego y eso no me ha gustado nada, la verdad. Entiendo que sea, que sí, que esto sea el mundo contra ti y demás, pero... es que acabas siendo un puto mandado, tío, o sea, hubiese estado bien que por ejemplo, yo que sé, pudiese decidir si quieres o no hacer una misión, a ver, puedes hacer las misiones en el orden que te dé la gana, pero yo que sé, por ejemplo, negarte, por ejemplo, si un personaje te ha traicionado, pues no le vas a hacer, no le vas a seguir haciendo misiones, ¿no? Otra cosa que tampoco me ha gustado es que por ejemplo, en el videojuego solo puedes elegir, cuando salvas rehenes, puedes elegir a los campos, a los asentamientos que quieres enviarle porque te dan cierta bonificación en créditos o te suben un poquito más el nivel de confianza, ya sabéis que todos los campamentos tienen nivel de confianza, que se representa con un escudo, creo recordar, y luego en cada campamento tienes una economía diferente, una economía diferente me refiero a un número de créditos diferentes, es decir, el crédito está en todos los campamentos, que sea la moneda, ¿no? Y, bueno, en cada campamento tienes unos créditos porque a cada campamento a lo mejor haces más misiones para un campamento que para el otro, yo realmente he hecho misiones para todo el mundo, o sea, por eso digo que me he sentido muy recadero en este videojuego. Y luego, y sobre todo, y luego por último y no lo menos importante, he dicho, yo diría que el juego se ha llevado unas valoraciones por esto, es el constante bombardeo de publicidad por parte de Sony. Entiendo que sea tu videojuego, entiendo obviamente que lo quieras apoyar, que lo quieras rentabilizar, por supuesto, pero a Sony le ha pasado lo que le pasaba a Ubisoft a veces, que anunciaba los videojuegos como si fuesen juegos de 9, como le pasó a principios de generación a Ubisoft, ¿verdad? Que se llevó muchísimas hostias, de 2013 hasta 2016 aproximadamente, o sea, tuvo 3 años pésimos, ¿no? Con mucha publicidad y luego calidad de los videojuegos mediocre, como ha pasado, por ejemplo, en este Days Gone por parte de Sony. No puedes anunciar un juego de 9 ofreciendo una calidad de un juego de 7 porque es que es una calidad de un juego de 7 y me ha impresionado que las revistas hayan puntuado casi, casi acertadamente porque Bandas le colocó un 8, MediStation creo que le ha colocado otro 8, solo 3 de juegos le ha colocado un 7,5 y Hobby Consolas creo que le ha colocado otro 8, o sea, es decir, a mí realmente me ha gustado algo más que, sobre todo por la ambientación, me ha gustado algo más que Far Cry pero no es mucho mejor más que Far Cry y quiero que esto quede claro, es decir, para mí, para mí, ¿vale? es un juego de 7 por un precio nuevo de 30 euros, no pagaría más de 30 euros por este juego y si queréis saber el precio lo compré en MediaMar en el cambiazo y me costó 50, o sea, no me quiero ni imaginar la gente que ha pagado de 60, 65, 70, 75, 80 euros y luego 120 o 130 que creo que venía con la figura, creo que se ha, no es que se haya sobrevalorado pero Sony eh Sony sabe hacer muy bien publicidad, Sony sabe hacer muy bien publicidad porque, claro, a la gente que probó el juego como un mes antes de lanzamiento y tal, no le ocultó nada pero es que también otro problema que iba a decir es que es que este videojuego tiene más actualizaciones que días en el mercado y es un aspecto muy negativo, es decir, no puede ser que tengas que no hagas ni 10 días de lanzamiento y tengas ya 7, 8 actualizaciones, tío. Pienso que es un juego que Ben Studio lo ha intentado hacer bien pero que pienso que por ejemplo Sony podría haberlo gestionado mejor al coger a gente de Sucker Punch Realizando un poquito ese Ghost of Tsushima que creo que están en desarrollo que seguramente ya se vaya para el año que viene porque de esta generación van a sacar el de Last of Us 2 para contentar a la gente y ya, o sea, Death Stranding, Ghost of Tsushima seguramente se vayan para PlayStation 5 y casi seguro. Entonces, creo que tenía que haber cogido a gente de Sucker Punch que ya ha realizado los Infamous o por ejemplo podía haber cogido a gente de Guerrilla Games que hicieron esa pedazo de obra maestra cuál es Horizon Zero Dawn y haberle apoyado un poquito y decirle oye, mira, creo que el mapa a lo mejor lo tenía que haber en pequeñecido un pelín más y llenarlo de más puntos de interés o oye, qué sé por ejemplo intentar construir un sistema de alcantariedad por el cual a lo mejor tengas que ir o túneles subterráneos para realizar ciertas misiones es decir, cosas así o por ejemplo es que se le podrían haber ocurrido varias cosas y no lo han hecho no lo han hecho entonces para mí es un juego de 7 con un precio nuevo de 30 euros no paguen más de 30 euros y creo que en junio van a lanzar la actualización esta bueno, la actualización va a ser un DLC que va a ser el modo dificultad supervivencia veremos a ver en qué consiste y si mejora un poquito lo hace un poquito más simulador como por ejemplo ofrecía Fallout 3 Fallout New Vegas por ejemplo que si jugabas en difícil te deshidratabas tenías que comer tenías que curarte mejor las heridas en fin tenías que tener más valores en cuenta ¿no? como ser humano entonces creo que es un juego que efectivamente a Ben Studio le ha venido un poco grande y la publicidad de este ha sido mayor que la ambición que tenía en un principio este videojuego perdón este estudio Sony Ben Studio entonces bueno esa es mi conclusión un 7 de nota por un precio nuevo de 30 euros así que es nada gente espero que os haya gustado el video y como siempre nos vemos en el próximo hasta la próxima chao